Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, pueden llamarme Gianfranco o si quieren Ismael. Por esa intro ya habrás adivinado de qué novela te voy a hablar el día de hoy. Me refiero a Moby Dick de Herman Melville. Si has seguido atentamente la obra de Herman Melville podrás haberte dado cuenta de que esta no es únicamente una novela de aventuras, es una novela con muchos cortes existencialistas y una novela que nos plantea cuestionamientos a muchísimas cosas que yo considero indispensables. En principio podríamos leer a Moby Dick como simplemente la novela en mediante la cual un joven llamado Ismael se va en búsqueda de aventuras a una embarcación llamada El Pequod que está además compuesta por tripulantes de todas las nacionalidades. El capitán Ahab los hace creer literalmente de que Moby Dick, esta ballena blanca, es el gran enemigo a perseguir. ¿Hasta dónde puede llegar la venganza de un ser humano como el capitán Ahab, un megalomaniaco, un tipo totalmente desquiciado cuya venganza es solamente deshacerse de Moby Dick? ¿Por qué Moby Dick tendría que encarnar, según lo que él mismo dice, todo el mal de la humanidad y no hay nadie que se lo cuestione? Cuando hay alguien que se lo cuestiona, finalmente el capitán Ahab termina imponiéndose y sigue guiando a su tripulación hacia la venganza de esta ballena que le corta una pierna y lo condena a vivir para siempre como un lisiado. ¿Qué nos haría creer que el capitán Ahab tiene realmente la razón? ¿Hacia dónde va a conducirnos esa terrible venganza? Y se trata, en definitiva, también de una novela en la que están enfrentados varios dualismos. Está la búsqueda de lo interior frente a lo exterior. Lo interior representado acerca de lo que busca Ismael, el protagonista, su identidad, quién soy, a dónde voy, cómo me ubico en este mundo. Frente a lo exterior, lo que está en el océano, la infinidad del océano. Otro dualismo interesante de ver es justamente aquello que Melville trata, a través de ciertas citas y a través de ciertos pasajes, de representar y es una crítica hacia la religión. Ismael se monta al pecuo con la idea de buscar su propia identidad, de ser libre. ¿Pero es realmente la libertad capaz de escapar al destino? ¿Será que el destino ya nos tiene preparado un desenlace? Algunos especialistas señalan que hay mucho de religión y contradicción entre lo humano y lo divino aquí, cuestión que se relaciona además con lo que ya he mencionado anteriormente, porque en el mar la vida no es necesariamente más sabrosa, sino que plantea nuevos retos y nuevas leyes, las leyes de la naturaleza. Si en territorio humano, en la tierra, las leyes las hacen los seres humanos y hay alguien que nos vigila bajo este concepto que plantea Foucault de vigilar y castigar mientras yo te veo y te estoy regulando, en el mar ¿Quién hace las leyes? ¿Quién domina la naturaleza? Nosotros creemos la civilización conquistada hasta cierto punto, pero una vez que salimos de ella, una vez nos entregamos a una civilización distinta, en este caso la civilización de la naturaleza, las leyes cambian. Esta novela no fue popular en su tiempo, alcanzó la popularidad como una ola años después. Incluso hoy muchas personas dicen que esta no es una novela indispensable y no es una novela indispensable porque les parece que tiene demasiado relleno y es enteramente aburrida y no se los voy a negar. Tiene mucho contenido acerca de la cacería de ballenas que se daba en el siglo XIX. Descartando ello puede llegar a citas magníficas que la hacen cuestionarnos todo aquello que tenemos a nuestro alrededor y ese es uno de los fines que tiene la literatura. A mí personalmente me encantó, es una novela que he releído recientemente y por eso hago esta vídeo reseña y de la cual conversé también con mis amigos de el podcast Mal Citados cuyo vídeo cito por aquí arriba. Si te gustó este vídeo dale like, comenta y suscríbete y si te gustó el polo ya sabes que puedes encontrarlo en la Buen Librero Store. Puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y en las plataformas que más te acomode. Muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente vídeo.